Hola, somos Marcelo y Jorge Coulomb, somos fundadores de la Grupo Intimani de Chile. Queremos decir hola a los comandantes de la Comunidad de la USA en la Conferencia de Paz y Solidaridad. ¡Gracias! Si Juanito Laguna llega a la nube, es el viento que viene, lo ama y lo sube. Es el bien bajanito en la cañada. Es el nombre laguna, casi no es nada. Corazones de trapo, sueña en la zona. Palomita Torcaza, su cara sola. Si Juanito Laguna sube y se queda, es tal vez porque puede, puede que pueda. Ay, Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Corazones de trapo, sueña en la zona. Corazones de trapo, sueña en la zona. Con el viento la caña, silba una huella, y la huella se pierde, Juanito en ella. Si Juanito Laguna le presta un sueño, es el canto que sube hasta su dueño. Es un ojo en el aire, es canta y sobre, barrilete laguna, Juanito pobre, si Juanito Laguna sueña conmigo. Volver en barrilete para mi amigo, ay Juanito Laguna, volará el barrilete con tu fortuna. Música